Estimados alumnos, mi nombre es Antonio Martínez y voy a ser su profesor de la asignatura de Macroeconomía del grado de ADE semipresencial durante este curso académico. Esta asignatura tiene una carga de cuatro créditos y medio y se imparte durante el segundo cuatrimestre. En esta breve presentación quiero explicar antes del comienzo del curso la información necesaria para el seguimiento y el desarrollo de la asignatura. La asignatura de Macroeconomía tiene como objetivo principal analizar los problemas que afectan a los agentes económicos que participan en el mercado globalizado, buscando y proporcionando respuestas a cuestiones tales como por qué hay países ricos y pobres, por qué se produce desempleo, cuál es la causa de la subida de precios y por lo tanto de la inflación o por qué la actividad económica aumenta en unos periodos y disminuye en otros. En este sentido centraremos nuestro estudio en el comportamiento agregado de los diferentes agentes que participan en una economía y nos apoyaremos en modelos centrados en el estudio del largo y del corto plazo. En el largo plazo estudiaremos el crecimiento económico, esto es, el incremento que experimenta una economía en su capacidad productiva y por lo tanto en el nivel de vida de los individuos que desarrollan en ella su actividad. En el corto plazo vamos a centrar en el estudio de lo que se denomina el ciclo económico, es decir, las continuas subidas o expansiones y bajadas o recesiones de la actividad económica agregada. La asignatura también servirá para proporcionar al alumno una base analítica y comprensiva del entorno económico que le permita fomentar el desarrollo de las habilidades necesarias intelectuales e instrumentales para el ejercicio de su profesión. Por último, desde un punto de vista más general, la asignatura pretende dotar a los estudiantes de los instrumentos para comprender las implicaciones sociales y económicas de sus decisiones privadas y públicas, dado que toda formación de esta índole trasciende al ámbito estrictamente profesional. En la página de información general ustedes tendrán disponible tanto la guía docente como la guía de estudio, la planificación y el calendario de la asignatura y finalmente la forma de evaluación de los conocimientos adquiridos. El documento de planificación de la asignatura trata en detalle cada uno de los temas que la conforman y en éste se indicarán sus objetivos, contenidos, programación temporal y materiales, así como ejercicios prácticos para ampliar y mejorar conocimientos teóricos desarrollados en la unidad didáctica. En este documento se describen también las pruebas de evaluación con las fechas de disponibilidad, su ponderación y los criterios de evaluación que se van a aplicar en su corrección. Toda la información se reflejará también en el calendario de la asignatura en el que se indicarán todos los eventos referidos en la planificación. Por último, les robaría que lean detenidamente el apartado de evaluación para tener una idea clara de cómo se valora el aprendizaje. Los contenidos de esta materia están divididos en ocho unidades didácticas. El primero es el enfoque macroeconómico que irá seguido del análisis de las macromagnitudes, medición y estructura de la economía. A continuación pasaremos a estudiar la producción y el empleo con especial hincapié en la productividad. Posteriormente estudiaremos ahorro, consumo e inversión. Seguiremos analizando y estudiando el crecimiento económico. A partir de ahí daremos paso al análisis del dinero y de los precios y nos fijaremos en un modelo fundamental en macroeconomía como es el modelo ISLM. Finalmente estudiaremos la balanza de pagos donde nos centraremos en el ahorro y la inversión en una economía abierta. En la primera unidad didáctica se ofrece una visión general de lo que es la macroeconomía, introduciendo los principales conceptos macroeconómicos y la importancia del ciclo económico. Aprenderemos qué es el crecimiento a largo plazo y sus determinantes. Veremos en qué consiste la inflación y la deflacción y por qué es preferible la estabilidad de precios. Y por último introduciremos el concepto de economía abierta. En la segunda unidad didáctica veremos cómo algunas de las cuestiones conceptuales y prácticas que plantea la medición de la macroeconomía, centrando el foco de atención en la contabilidad nacional como forma de medir la actividad económica. El estudio de estas cuentas representa un paso fundamental para comprender cómo funciona la macroeconomía, lo que dará al alumno una visión más clara de las relaciones que existen entre las variables macroeconómicas fundamentales y entre los diferentes sectores de la economía. En la tercera unidad didáctica estudiaremos un concepto fundamental como es la productividad de una economía. En cuanto elemento de medición de la eficacia del uso de los factores de producción es un determinante básico del bienestar. Puesto que el factor de producción más importante es el trabajo introduciremos el concepto de desempleo así como la relación que existe entre la tasa de crecimiento de los precios y la tasa de desempleo. La cuarta unidad didáctica está dedicada al estudio de los factores que determinan la cantidad de bienes que deciden consumir los hogares y las decisiones de las empresas sobre las cantidades de recursos que van a invertir. El análisis de estos factores coincide con el estudio de los determinantes del ahorro y la formación de capital. Por un lado en cuanto que el ahorro es lo que queda después de que una unidad económica, es decir una familia, decide la cantidad de renta que va a consumir y por el otro el gasto en inversión representa la adquisición de nuevos bienes de capital por parte de las empresas. En la quinta unidad didáctica veremos cómo la capacidad de un país para mejorar el nivel de vida de su población depende fundamentalmente de su tasa de crecimiento económico a largo plazo. En este tema identificaremos las fuerzas que determinan la tasa de crecimiento a largo plazo ya que incluso la diferencia aparentemente pequeña entre las tasas de crecimiento económico puede traducirse a largo plazo en una gran diferencia entre los niveles de renta de distintas poblaciones. La sexta unidad didáctica está dedicada al dinero y a los precios. En este tema estudiaremos qué es el dinero y analizaremos la incidencia en la actividad económica. El dinero es importante entre otras razones porque la mayoría de los precios se expresan en unidades monetarias por lo que comprender el papel que desempeña en la economía es fundamental para estudiar las cuestiones relacionadas con el nivel de precios como la inflación y sus causas. En la séptima unidad didáctica estudiaremos el modelo ISLM que constituye una pieza fundamental del estudio de la macroeconomía a pesar de su sencillez ya que recoge en gran parte lo que ocurre en una economía a corto plazo. También desarrollaremos un modelo que permita distinguir entre los diferentes tipos de fluctuaciones económicas a corto plazo relacionando la oferta y la demanda agregadas en un modelo de oferta-demanda agregada. Por último en la octava unidad didáctica nos centraremos en cómo el control de las transacciones exteriores de un país con el resto del mundo se recoge en un instrumento contable denominado balanza de pagos y veremos cómo los flujos de capital responden a las diferencias internacionales de los tipos de interés y otras tasas de rendimiento. Asimismo entenderemos el concepto de tipo de cambio, su función y las políticas macroeconómicas aplicables a ellos. Además para cada unidad didáctica se pondrán ejercicios para que el alumno aplique a casos prácticos los conocimientos adquiridos. Tendrán a su disposición la explicación detallada de los ejercicios planteados, la documentación y o los materiales necesarios para su realización y comentarios sobre los ejercicios con las respuestas correctas además de que se verificará que el alumno haya realizado las actividades propuestas. De forma regular se programarán tutorías para atender dudas, consultas que pudieran plantearse a lo largo del curso y se abrirá un foro al final de cada unidad didáctica para resolver todas las dudas que pudieran surgir. A lo largo del curso además se realizará una serie de pruebas de evaluación. La primera parte tendrá dos pruebas de evaluación de los conocimientos adquiridos que consistirán en un test que se realizará online y que tendrá un peso total del 10% de la calificación final. El otro 90% se evaluará con un examen presencial sobre todo el programa y consistirá en la realización de un test y en la resolución de dos ejercicios. Los alumnos que no hayan obtenido en la ponderación de las tres pruebas una calificación superior o igual a 5 en el conjunto de la evaluación continua podrán volver a evaluarse de la asignatura en la convocatoria extraordinaria de junio realizando un examen global escrito de todo el tomario en una convocatoria presencial en la fecha y lugar indicado en la universidad. Hasta aquí he intentado contarles a grandes rasgos en qué consiste la asignatura, qué es lo que vamos a aprender en ella y cuál va a ser la forma de evaluación. En cualquier caso no dejen de leer, se lo ruego encarecidamente, la guía docente de la materia porque en ella se pueden profundizar estas y otras informaciones. Además para resolver cualquier duda pueden ponerse en contacto conmigo a través de los medios de comunicación del campus virtual. Muchas gracias y espero que realmente disfruten, aprendan con la asignatura este año.